Hola, mi nombre es Lorena Acuña y los saludos de la capital de los boyacenses, la ciudad de Tunja. Bienvenidos al sorteo 45-22 de la Lotería de Boyacá. Cada sábado nos conectamos con ustedes y en esta ocasión contándoles que son 37.600 millones de pesos los que hacemos entrega en esta noche. Vamos ahora a hacer entrega de nuestro premio mayor, 15.000 millones de pesos. Gana siempre con la Lotería de Boyacá. Ruedan nuestras balotas. Esta noche nos acompañan el delegado de la Lotería de Boyacá y el delegado de Apuestas Permanentes. El nuevo plan de premios de nuestra lotería, 37.600 millones de pesos. Y ahora vamos a conocer al afortunado ganador de este espectacular premio mayor. Son 15.000 millones de pesos los que vamos a entregar. El número ganador es el número 5-1-0-9-5109 de la serie 405. Vamos a rectificar juntos el ganador de esta noche, nuestro premio mayor. El número 5-1-0-9-5109 de la serie 405. Atención Colombia, este billete es despachado a la ciudad de Bogotá. Bogotá, felicidades al afortunado ganador de esta noche. Nuestro premio mayor, 15.000 millones de pesos. Ahí lo estamos viendo nuevamente en las pantallas. Ustedes pueden tener su billete en mano y de esta manera rectificar el ganador de nuestro premio mayor. Nuestro número ganador fue el 5109 de la serie 405.